A esta hora nos vamos con la información a los Estados Unidos. Por esto, ustedes no pueden detener el aborto. Son los carteles, las pancartas que en las últimas horas poblaron las manifestaciones que se están desarrollando en Estados Unidos por parte de organizaciones sociales, políticas y feministas a raíz de la revelación del contenido de un documento de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el que se anticipaba un voto mayoritario para anular el derecho al aborto. Es por eso que ya estamos en comunicación telefónica con Camila Valle. Camila es militante en Nueva York de Abortion Rights. Es una organización por los derechos de la mujer, los derechos al aborto. Camila, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias. Bueno, consultarte como primera inquietud, ¿no? ¿Cuál es la situación que se está viviendo por estas horas? Seguimos muy de cerca lo que ha sucedido a partir de la revelación de este documento de la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿cómo está avanzando socialmente el reclamo de las distintas organizaciones? Sí, lo primero que hay que decir es que lo que salió fue un borrador y por lo tanto la decisión de la Corte no es final y el derecho constitucional al aborto codificado, en el caso Roe contra Wade, sigue en pie. El aborto sigue legal. Pero esta opinión, que creemos que es lo que va a salir al final, lo que decimos nosotros en que militamos sobre el aborto es que esta Corte Suprema no tiene legitimidad, no es una decisión democrática. Todas las encuestas dicen lo mismo, que la mayoría de las personas en los Estados Unidos, un 80% apoyan al aborto legal. Nueve personas, nueve jueces, que no fueron elegidas por el pueblo, no fueron votadas, que sirven plazos de por vida, no cambian esto. Camila, consultarte cómo llega el tema del aborto a la Corte Suprema de Justicia, teniendo Estados Unidos 50 años con el aborto legalizado en el país. Sí, esto quiere decir que si la opinión final, mayoritaria, que vemos en el borrador, es la final, que por lo menos 26 estados van a prohibir el aborto. O sea, viene dentro de las leyes estatales. Esto viene en el contexto de una serie de leyes muy restrictivas en muchos estados, principalmente en el sur del país, que empezaron a aprobar leyes que prohíben y criminalizan el aborto. Muchas veces a muy pocas semanas de gestación, cuando la mayoría de las personas no saben todavía que están embarazadas. Pero al mismo tiempo, los estados que lo decidan podrían seguir permitiendo legalmente el aborto, aunque el tribunal anule el caso constitucional. Camila, consultarte, ¿pero por qué llega la justicia a esta posición puntualmente? ¿Son distintas organizaciones vinculadas con qué sectores las que se presentan en la justicia para que exista este borrador en el máximo tribunal? Esto hace 50 años, desde que el aborto fue legalizado en los Estados Unidos, en el 1973, que la derecha y los republicanos han estado en campaña para derrotar este derecho constitucional. Y también los demócratas no han hecho lo necesario para proteger el derecho. Esta semana, por ejemplo, fue la primera vez que el presidente Joe Biden usó la palabra aborto para hablar del tema. Antes no lo había hecho. Y esta omisión no es accidental. Hemos retrocedido como sociedad acá en Estados Unidos cuando se trata de información pública, conocimiento general sobre el tema. Sigue siendo tabú en cierto sentido. Consultarte en este sentido entonces porque justamente es curioso que en un gobierno demócrata de Biden avance sobre la Corte este posicionamiento de este borrador y no lo haya hecho durante o no haya sucedido así durante la gestión de Trump. Tal vez un poco más afín a la posibilidad de que esos sectores tengan respuesta judicial. Claro. Y también es importante decir que Roe contra Wade, el caso que legalizó constitucionalmente el aborto en los Estados Unidos, fue ganado bajo el presidente Nixon, o sea, conservador, y una Corte Suprema que estaba mitad a mitad republicanos y demócratas. Y lo que cambia es justamente los movimientos de masa feministas. y creo que Argentina es un muy buen ejemplo para nosotros acá en Estados Unidos. Nosotros miramos a Argentina como inspiración en realidad ahora y nosotros estamos atrás. Es interesantísimo lo que estás diciendo, ¿no? A partir de lo que pasó con el movimiento de Me Too después del Ni Una Menos aquí en la Argentina y también escuchándote en tu primera respuesta respecto a la increpación que haces respecto a los integrantes del máximo tribunal de justicia allí en los Estados Unidos, algo muy similar tal vez a lo que sucedió aquí en la Argentina en las últimas horas también por otros temas, pero que tienen a la Corte Suprema el máximo tribunal también como motivo de crítica y de cuestionamiento de diversos sectores sociales. Última pregunta. ¿Cómo continúa? ¿Cómo se desarrollan estas horas? ¿Allí hay movilizaciones en las calles? ¿Está prevista una movilización masiva en las próximas horas? Sí, vamos a tener movilizaciones masivas, especialmente cuando salga la opinión final y también estamos en campaña para tener redes de gente que nos va a ayudar a seguir abortando a la gente especialmente con las pastillas, los medicamentos de mi prefistona y mi suprostol que se pueden comprar por internet y ser enviados por correo y lo cual va a ser mucho más difícil controlar las diversas leyes estatales y controlar qué pasa por las fronteras de los estados. Vamos a seguir abortando. Sí, va a ser seguro y vamos a ponernos en eso respectivamente de lo que decida la Corte.